¿Perdiste alguna final faltando un minuto, Eber? Sí. Voy a pedir un fuerte aplauso por el señor Eber Carlos Ludueña, que está con nosotros. Hola, Julio. Hola, Julio. Hola, Eber Carlos. Hola, Bertini. Bien, todo bien, muy contento. Me duele un poco, estuve entrenando mucho. ¿Qué has traído? No, te traje un regalo. Uy, perdón, tiré todo. Uy. Arrancamos fenómenos. La remera de la fiesta nacional del teatro, Rafaela 2004, que nos mandaron de regalo para que... ¿Es en Rafaela? Sí, sí, estuve en Rafaela. ¿Has perdido alguna vez en una final? Una vez me perdí en entrar en una final. ¿Por un minuto? No, por una infracción. ¿Cómo? ¿Pero era suplente y no entraste? No, una infracción de tránsito. Yo estaba llegando tarde. Llegaba tarde, lo pongo tabla. Y le pregunto, me perdí. Porque el técnico fue muy raro. Me dijo, ha sido un técnico como Julio, un técnico directo. Le dijo, mire, Ludueña, no hay lugar para usted. Y le digo, bueno, entonces es un jugador maduro. A ver, disculpame un segundito, ¿no? Porque yo te quiero interpretar... Te voy a pedir, por favor, Julio, que nos hagas esta gran gauchada. Yo quiero ver cómo reacciona un Ludueña. Te pediría que le digas, como le decís habitualmente a un jugador profesional, que no va a ser tenido en cuenta para jugar este partido. Como si estuviésemos en la soledad en Vestuario. No, ahora me lo voy a decir, Julio, es eso. Pero cuando el técnico me dice, no hay lugar para usted, Ludueña, yo pensé que era... Le digo, bueno, también yo sé jugar maduro, si no me puede estar todo bien, le dije al técnico. No, no hay lugar en el micro, me dice, si usted quiere, por la suya. Yo tenía el Opel Can en esa época, andaba muy bien, con la Alconasta tenía buen rendimiento el motor. Que vamos un poco de aceite, pero andaba bien. Entonces le digo, usillos, vamos en el auto, le digo, usillos. Vamos, me dice, vamos. Me hace la gamba y nos vamos, palanca al piso. Nos vamos tirando el rebaje. Y llego, cuando pregunto, porque me pierdo con el auto. Empecé siguiendo el micro, pero viste, lo tenía muy acá encima. En un tiro se me apaga, pues yo los tengo que apagar en el semáforo porque me recalentaba. Lo apago, se acercan a pedir un autógrafo, a usillos, y pierdo el micro. Entonces empiezo a preguntar, que que pin, que pum, me pierdo. Por H y por B no puedo encontrar. Entonces cuando me dicen dónde está, lo pongo tabla. Paso en rojo, me para la ley, ¿no es cierto? Me para, bueno, bajo yo con la manzaloco, le quería dar, viste, matraca al cana. Bueno, me hace una explacción, qué sé yo, entonces llego tarde. Y el técnico me dijo, ¿qué has tenido que llego tarde? Porque a lo mejor entraba. Y no llegaste por esa infracción. Me perdí la final. Ahora, quiero ver la reacción de un Ever Carlos Dueña, de un futbolista ya consagrado. ¿Vos se te cuenta que el señor Falción es tu técnico? Mi técnico, sí, pudo haber sido tan creable. Somos de la misma camada, él es un poco mayor que yo. Bueno, Julio te va a decir que no te va a tener en cuenta. ¿Con su idioma? ¿Me deja libre o me deja fuera el equipo? No, ¿qué hacemos? Yo me dejo libre. Bueno, tal vez, me gusta, me gusta. ¿Me entusiasmó? A ver, a ver, a ver, quiero ver la reacción de acá. Yo lo puedo tolear, le voy a hacer frente. Bueno, Ever, no me adelantes la reacción. Ojo. No me adelantes la reacción. No me la adelantes. Quiero ver primero, quiero aprender. Quiero saber esas cosas del fútbol que uno nunca sabe. Quiero ver con qué, de qué manera el señor Falción te comunica que vas a quedar libre. Bueno. A ver, estamos en esta situación, te llama, ¿cómo se lo llamás aparte? ¿Cómo es, Julio? A ver, nos quedamos, están ustedes dos solos, nada más. Generalmente a veces ponemos a un testigo, ¿no? Bien. El testigo va a hacer el reconto. Bien, dale. Sí, está acostumbrado el testigo, está siempre parado acá y mira todo el programa. Bueno. Cuando le hago pregunta incómoda, me pide que me calle. A ver, me callo, a ver este... La gata explora. A ver la charla, silencio que vamos a asistir. Un momento duro, un momento duro. Un momento duro es muy simple, ¿no? Él le dice que... Usted me hizo llamar, primero, me hizo llamar. Estamos ahí, ¿eh? Le vamos a agradecer, Ever, todo el esfuerzo que le metiste durante todo el año, todo el sacrificio que hiciste en cada entrenamiento, que estuviste primero en la fila, que fuiste un buen compañero, pero que no vamos a tener más lugar para vos dentro del equipo. Así que pensá que el fútbol no termina en mal de fondo. Hay más equipos. Entonces, seguí luchando, seguí trabajando, que vas a encontrar tu futuro. En otro lado, seguramente. ¿Qué quiere decir que no...? Quiere decir que no tenemos lugar acá. Dentro del grupo de... Dentro de este plantel. Queremos agradecerte todo el esfuerzo que has hecho. Pero no alcanza. Yo no... No estoy cobrando mucho acá en el club. Ya me echaron la parte de... No tenés que sentirte mal. Porque el fútbol no termina acá. El 4, que... Seamos sinceros. Técnicos. Yo lo banqué siempre. Cuando hablaban giladas, que decían todo eso que decían ustedes, yo lo banqué siempre. Lo que le digo es lo siguiente. Fuimos compañeros nosotras, fuimos rivales. Claro, por eso, fuimos rivales. Yo no te conocía porque vos no llegabas nunca. El 4, no. El 4 que vos estás dejando. Yo no quiero hablar mal de mi compañero, porque no es mi costumbre hablar mal de mi compañero. El 4 que vos estás dejando y te va a tutear. Es un tronco. No podés hablar así de un compañero. No es lo correcto. No me gusta, pero te lo tengo que decir. Vos me estás presionando. Es un tronco. No es lo correcto. Aparte, es picaflor. Yo sé que es picaflor. Se está frotando a la esposa de uno de los muchachos del plantel. Estoy usando ojo. Estoy usando herramientas que no quise utilizar. No te vayas aquí, no como termina. Pero vos también tenés historia negra. ¿Por qué? ¿Qué le contaron? ¿Qué le contaron? Que vos te dabas con sandía y con vino. No te lo voy a negar porque hay documentación, hay fotos de eso. Yo me daba con sandía y con vino, pero no en el entretiempo. Yo me daba después de los partidos, Julio. Por eso no lo vas a impromesionar. Y si vos me vas a echar, me lo vas a decir en la cara. Y yo te voy a hacer frente. Lo estoy diciendo en la cara. No, pero me lo vas a decir en la cara, en la esquina. Yo te voy a esperar a la salida. Nunca apreté a un técnico, nunca apreté a un técnico. Te tengo que apretar, porque si vos... Pero a vos te parece, a ver. No te enloquecas, no te enloquecas. Hablemos tranquilamente. Podemos hablar. Mi hijo, te explico. Mi hijo está en séptimo grado, está haciendo el viaje de estudio ahora. Si vos me dejas ahora, yo no corro los premios. Yo no sé si voy a poder pagar el viaje. Te voy a sensibilizar. Pero eso tiene que ser justo. Pero es el viaje, son dos partidos más grandes. Yo me llevo a la consultación, el tupper me dio mi comida. Yo te voy a recomendar para otro equipo. Para que puedas hacer contrato. Y Duro está jugando con Aldo Sivis. Podemos recomendarlo para Aldo Sivis. Para que Duro pase. Aldo Sivis. ¿Vos tenés contacto ahí? No, pero podemos llamar. Si hay que poner más plata ahí... No, pero vos tenés que pagar para jugar. No, pero si hay que poner, me la prestamos porque yo no estoy muerto. Se la paga para ir a mi tía que factura como loco. Pero bueno, qué bien. ¿Cómo uno sabe...? Le hago frente, te das cuenta, pero yo nunca fui a menos. O sea que no te quedás, no te callás. No. No te callás. Me leo a muerte porque, entonces, ese es el viaje de estudio de mi hijo, es el cuatro que queda, yo considero que es preferido. ¿Pero quién le da el cuatro? En barro, yo me caigo, pero agarro el montaje y me caigo con todo. Ahora quiero cambiar la situación. Llegás a un club, llegás a Banfield, te das a Fasione como técnico. ¿Vos querés tener una charla con el técnico? ¿Le querés preguntar? Primero que todo. A ver, ¿qué le preguntás al técnico? Hacernos acordar lo que le preguntabas al técnico cuando llegabas para ver si te gusta el lugar donde estás o no. A ver, ¿qué harías? Nada, yo pedí hablar con usted el técnico porque vio que me incorporé, soy pariente yo del presidente del club y me va a dar una oportunidad. Yo quiero saber, ¿dónde voy a dormir yo? Donde te entrene el presidente del club, porque si te recomienda el presidente del club, yo no te acepto. Estamos en un problema. Estamos en un problema. Julio. A mi equipo no he recomendado, jugar que anda bien. Yo no pruebo jugador. Pero para poder echarme me vas a tener que tomar, me echaste en el bloque, entrené en el trasero. No, no, no.